Estrenamos en Torrente este mes, en abril, ya estamos en mayo, en el mes de abril, la estuvimos trabajando durante todo el verano y bueno, fue realmente muy exitoso la reproducción de la gente en Torrente y ya nos fuimos una girita por Gualeguaychú, una sala independiente amiga que tenemos allá y bueno, como bien decías, estamos arribando acá al Teatro Municipal Alonso, con esta propuesta que bueno, es de una autora que vive acá en Pilar, que es Claudia Piñeiro, así que bueno, felices con volver acá al Teatro. El Teatro que pregona la Comedia del Pilar es un teatro que bueno, más allá de reír o hacer llorar, es un teatro que es un teatro que es para pensar, para reflexionar y bueno, esta es una obra que en tono de comedia nos permite reflexionar sobre muchas situaciones que a veces son cotidianas en nuestra vida pero que a veces se entornan bastante problemáticas, ¿no? Igualmente la obra tiene como un eje central que es el tema nada más y nada menos que de la identidad. A Claudia, un personaje de la vida cotidiana, un personaje nuestro, se le quema un electrodoméstico de la casa debido a un pico de tensión, ¿no? Bueno, ahí comienza todo el camino para que bueno, para que se le hagan cargo de ese artefacto que se le quemó, de ese electrodoméstico, ¿no? Que encima pobre lo está parando todavía, ¿no? Bueno, ahí se comienza a desandar esta historia que transcurre en una oficina, transcurre en el estudio de una abogada, transcurre también en la calle, ¿no? Se va a encontrar con otro personaje que también está atravesando una problemática y bueno, entre los dos, finalmente hay que ver si le dan solución a su vida, ¿no? Las entradas las pueden retirar acá, en la sala municipal Ángela Alonso, Pedro Lagrave 725 en el horario del teatro, la entrada es libre y gratuita, eso por un lado, y después, bueno, lo importante es también rescatar a la gente que le pone el cuerpo a esta historia, que es Karina Vergara, Nicolás Peral, Micaela Caigar, Magalito Feli y Elena Basso. Las cuatro chicas que componen el elenco están debutando en la Comedia del Pilar, están haciendo sus primeras armas acá en el grupo, así que para mí es un honor y un placer también hacer eco a esto que es la Comedia del Pilar, que es un semillero del teatro pilarense. Y bueno, bienvenidas a estas cuatro actrices, a Nico, que ya viene trabajando con nosotros, y bueno, invitar a la gente que venga este sábado, 6 de mayo, a las 21 horas, que requieren antes su entrada por el Ángel Alonso, y que bueno, vengan a divertirse y a reflexionar con esta Comedia del Pilar.